Este es el Boulevard del Ejército, la principal vía que conecta el oriente del país con la capital. Transitar por aquí para muchos es sinónimo de estrés y despejar la arteria de 70 rutas, equivalentes a 684 unidades del transporte, es lo que se pretende al trasladar la terminal de oriente a este lugar, ubicado en el kilómetro 6 y medio de la carretera panamericana en el municipio de Ilopango. Acá en este lugar donde estamos, salas de espera con aire acondicionado, televisión, donde el usuario pueda sentirse cómodo y seguro. 11 millones de dólares es el costo del proyecto, que aseguran se trata de una inversión 100% financiada por la empresa privada SUTRAMS. La nueva terminal tendrá una capacidad para atender a 40 mil usuarios. Desde hace décadas funciona aquí la terminal de oriente con mucho comercio informal, por lo que los vendedores se preguntan, ¿qué va a pasar con su negocio con esta nueva construcción? La solución para nosotros, porque aquí nosotros somos de años, no de ahorita. Aquí hay personas que están de 40 años, por ejemplo yo tengo como 32 años de estar solo acá. Una vez llene los requisitos que la empresa SUTRAMS establecerá, pues no tenemos ningún inconveniente para que venga quien quiera, venir a invertir acá y poner su negocio. El 90% de los permisos para la construcción están listos, a excepción de la autorización del Ministerio de Medio Ambiente. El vicepresidente de la República y comisionado para la inversión, Óscar Ortiz, verificó el avance de la obra y considera que generará un importante efecto económico para Soyapango. Y claro, Soyapango se va a beneficiar porque esto va a tener un efecto cascada en otras inversiones relacionadas a la puesta en marcha de la terminal moderna. La primera etapa del proyecto estará lista a mediados del año, en la que los buses ya podrán finalizar ahí su recorrido, aunque será hasta finales del 2017 cuando se complete la construcción. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Carla Carranza.